¿Quieres tomar mejores decisiones de inversión? Hola, soy Mauricio de Medina y quiero invitarte al Club del Inversionista que consta de 12 sesiones en línea, podcast, lecturas, ejercicios, videos con expertos, el acompañamiento de un asesor y networking. Solo son 30 lugares. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en la versión entre cabritos y me da gusto contar con Humberto Treviño y Joaquín Treviño. ¿Qué tal? Flamante nuevo licenciado en Administración Financiera. Felicidades. Y bueno, el episodio de hoy es muy mundialista, se ha terminado la justa deportiva con mayor visibilidad del mundo moderno, el mundial de fútbol. Hoy sabemos que ha ganado Argentina y para ello vamos a estar hablando de las razones que pudieron originar que Qatar fuera la sede y qué le deja a Qatar una vez que la justa ha terminado. Y antes de preguntarles sus opiniones, quiero compartir algunos datos porque me puse a investigar y hice mi tarea sobre Qatar. Qatar tiene 2.8 millones de habitantes. En verano tiene una temperatura promedio de 43 grados centígrados, de ahí que una de las razones para hacerlo en invierno, que es la primera vez que se hace en esta temporada, es que la temperatura en esta temporada ronda los 24 grados centígrados. Al inicio cuando Qatar fue convocado o estaba participando para ser sede, solo tenía un estadio. Hoy cuenta con ocho estadios donde pues es la justa mundialista de fútbol soccer que ha contado con la menor cantidad de estadios. La mayoría de ellos serán reensamblados para albergar hoteles, centros comerciales, hay uno que se hizo con contenedores, se van a desarmar. Las dimensiones de Qatar como país son de 11 mil kilómetros cuadrados. Para poner en contexto es, en todo el territorio norteamericano podrían caber 852 países del tamaño de Qatar. Qatar tiene mucho dinero, es el tercer país con más reservas de gas, seguido de Rusia e Irán. Es el tercero país con más reservas de petróleo, es el cuarto país con mayor ingreso per cápita y anualmente exporta 40 billones de dólares entre petróleo y gas. Habiendo dicho eso, Humberto, ¿por qué crees que Qatar fue sede y que le deja a Qatar haberlo sido? Muy bien. Pues yo creo que Qatar se interesó en ser sede del mundial porque lo que el mundial significa en términos de conocimiento, divulgación de un país, de una economía, de una cultura, y que Qatar sin duda tiene el interés, y está documentado esto, de que tiene en términos de prever su futuro, esas exportaciones de gas y de petróleo, eventualmente se acabarán, o porque se agotan las reservas, o porque se agota el uso, particularmente el tema del petróleo. Entonces Qatar tiene que pensar desde ahora, y se ve que lo está haciendo con mucha intensidad, el cual debe ser el futuro de su país y de su economía. Me parece que Qatar está pensando, también lo he leído por ahí, en una nueva vocación que sería más bien de desarrollo tecnológico, que sería de turismo, y que sería probablemente de un hub comercial para la región. Ahora, yo no ignoraría, y lo comento también de entrada, de que Qatar forma parte de una comunidad de países, no es parte de la Unión de los Emiratos Árabes Unidos, pero usted es vecino, vaya. Entonces Qatar, Berén y los Emiratos Árabes Unidos, en conjunto, todos lados de 2.8 millones de habitantes en Qatar, pero en conjunto esos países tienen, pues ya casi 15 millones de habitantes. Entonces es un número poblacional relevante, como para pensar en otro tipo de actividades para toda esa población. Yo creo que por eso Qatar se interesó en el mundial. ¿Qué le deja Qatar haber sido sede, si vemos estas inversiones que hablan de 200 billones de dólares que ha costado este mundial? Bueno, le den a pérdidas por principio de cuentas, pero yo creo que ellos preveían de que estas pérdidas se iban a dar. Esto es un país que tiene una cantidad muy amplia de recursos que lo puede solventar con cierta facilidad. Yo creo que lo que le queda es precisamente ese logro de haber dado a conocer Qatar en el mundo, de posicionarlo como un país que tiene futuro, un futuro diferente, el que le hemos conocido, y yo creo que ese objetivo lo cumplió. Ahora, saben ellos, los gobernantes, que entre paréntesis me parece que son gente muy educada, muy preparada, todos ellos jóvenes estudiados o que han estudiado en las mejores universidades del mundo, en Europa y en Estados Unidos, que esta ruta es inevitable, o sea, tienen que transformar a su país. En ese sentido, se logró. Ahora, hay otras cosas de transformación, no solamente económica, sino inclusive, pues digo, cómo salir adelante con el antecedente cultural que hace que para otras culturas no les sea tan atractivo, o visitar en Qatar, o hacer negocios con Qatar, etcétera. Entonces, es un gran cambio el que tienen que hacer los dirigentes de ese país en los próximos años. Muy bien. Joaquín, mucho se ha dicho de que ha habido corrupción por parte de la FIFA, que ya hubo muchos accidentes en la construcción de la infraestructura para poder albergar a tantos fanáticos, y mi pregunta, al igual que para Humberto, es, ¿por qué crees que Qatar fue sede y qué le deja Qatar? Bueno, yo creo que Qatar es uno de estos países que fueron privilegiados con recursos energéticos, pero hay una diferencia clave aquí. Qatar lo que mayor produce es gas, y como podemos ver ahorita que Rusia tiene muchas sanciones, están buscando un nuevo proveedor que exporte al resto del mundo gas, ¿no? Pero Qatar tiene un pequeño problema, por así decirlo, a diferencia, tanto como, mirate a Arabia Saudita, Arabia Saudita y Qatar, saben que en el futuro la dependencia, o sea, va a buscar que la dependencia del petróleo sea menor. El petróleo, en cierta medida, tiene como que los días contados, por así decirlo. Entonces, esos países, inteligentemente, saben que se tienen que diversificar, ¿no? Y lo que muchos hacen, de hecho, es tratar de atraer el turismo y las inversiones de las empresas y inversionistas extranjeros, ¿no? De hecho, una gran parte de esa población que tú mencionas, la mayor parte de la gente que vive en Qatar ni siquiera son qataris, son extranjeros que vienen a invertir o a trabajar en Qatar. Entonces, ¿qué busca Qatar ahorita con ser la sede de la FIFA? Que, por cierto, ni siquiera se jugaba fútbol, ni siquiera tenía una población que le gustara mucho el fútbol en sí, ni tenía estadios. Ahorita dejamos cómo fue que comenzó la FIFA, pero lo que busca Qatar es tener, de alguna manera, a los ojos del mundo, ¿no? Por un tiempo. Y mostrar al mundo que se está abriendo, ¿verdad? Y que es un lugar, por así decirlo, que acepta a todos, ¿no? Y que se abre cada vez al mundo, ¿no? Al tema global. Ahora, sabemos que la FIFA ya ha tenido escándalos de corrupción antes. Desde muchos años antes, ¿no? Pero siempre se ha estado permitiendo. Hasta ahorita mismo que ya tiene muchas investigaciones de parte del FBI y Estados Unidos. Pero si hay algo que saben hablar, tanto los qataris como la FIFA, es el dinero, por así decirlo. Bueno, yo creo que si buscan bien, haz de cuenta que cuando se decide la sede de un mundial, se hace una votación. Hay como que varios directivos de cada región del mundo. Está, por ejemplo, la CONCACAF, que es Norteamérica. Está la CONMEBOL, que es Sudamérica. Está Europa, ¿no? Qatar fue convenciendo, pagando, comprando los votos de muchos de estos jueces o directores. Ya te imaginarás, muchos africanos, ¿verdad? De la Liga Africana, otros de Asia, otros de Latinoamérica. Compró votos y de una manera u otra venció a Estados Unidos. Estados Unidos era el favorito de ser la sede de este año. De hecho, por algo será que empezaron a investigar este año. Porque Estados Unidos tenía las de ganar, y se la quitó, y por bastante. Creo que Estados Unidos tenía como, no recuerdo si como ocho votos, más o menos, y Qatar agarró como doce o trece. Entonces, esto sí, este mundial no tiene mucho escrutinio, por así decirlo. También por el tema de la esclavitud moderna. Como Qatar tiene, por así decirlo, mucha gente rica y lo que tú quieras, pero no tanta clase trabajadora. Importó muchos trabajadores de países muy pobres. Y lo cual, lo que sí me molesta un poco es que tienen mucho dinero, pero cómo no les dan condiciones, pues, mínimas, ¿no? Bueno, condiciones laborales tan siquiera humanas o decentes. O sea, muchas veces los traen y el sistema legal de ahí no los deja salirse, al menos que su empleador no les dé permiso. O sea, tú no puedes renunciar. Tú estás ahí, quieras o no, hasta que tu empleador diga lo contrario. Los tienen trabajando allá a 50 grados. O sea, si nosotros nos quejamos cuando llegamos a 40, ellos están a 50. Los tienen construyendo edificios, estados y lo que tú quieras. Y a veces, muchas veces hubo casos que ni siquiera les pagaban. Les pido que un día busquen cuántos murieron en construir estadios, edificios y la infraestructura. Me queda claro que el gobierno catarino no tiene mucha importancia por los derechos humanos, si vienes de un país, un trabajador de un país pobre. Pero por lo menos, Catar le sirve el mundial para abrirse al mundo, para dar una imagen de un país atractivo para invertir. Y por otro lado, logró ser la sede gracias a que, por medio de sobornos, compró muchos votos de muchos directivos de la FIFA. Ya será, ustedes verán cómo ver a Catar, por así decirlo. Como si un país realmente bueno, que comparte los valores de Occidente, o como una tiranía, porque al final del día es un reino. Que, pues, como que a veces los derechos humanos no les importa tanto. Muy bien. Creo que es todo mi enorme... Pues, gracias por tu participación. Yo me llevo tres ideas principales. Una es, el fútbol, en su esencia, es un deporte que genera grandes beneficios. Dos, el tema de las transmisiones, de los patrocinios, es un negocio grandísimo. Dos, ya tomando en cuenta esta justa, bueno, viéndolo desde como una inversión, es para traer inversiones hay que invertir. No hay otra. Y tres, muchas veces al invertir, porque estamos hablando de cantidades estratosféricas, se corre el riesgo de que no haya un retorno de la inversión en un plazo o tiempo que como inversionistas a veces se quisieran. Ellos ya están viendo cómo diversificarse. Y hablo porque el próximo mundial va a ser tripartita y México va a ser una de las sedes. Entonces, pues, eso nos debe servir. En Monterrey va a haber huevos también. En Monterrey va a haber, entonces... En el estado más bello de América Latina, de Rayados. Ya deberíamos, espero, haber hecho nuestra tarea, pues, para posicionarnos y hacer de esta junta, esta justa, un escaparate para traer inversiones. Y ojalá y así pasemos en la fase de grupos. Bueno, ya veremos. ¿Cuál es tu reflexión final? No, bueno, sabemos que el fútbol es un espectáculo, es un deporte global y se convierte en un espectáculo global para los que somos espectadores. Y eso, bueno, ya tiene muchos años de que sí ha sido. El fútbol se ha ganado esa posición por su organización. También sabemos el tema de lo de la FIFA, que yo creo que el problema de la selección de Qatar como sede es un problema de cómo está el sistema de votos, ¿verdad? Cuando tú tienes un sistema en el cual, con todo respeto al voto de Senegal y el voto de Alemania valen lo mismo, pues sí tienes algunas complicaciones. Estás sembrando la semilla de posibles complicaciones. Entonces, yo no descarto de que haya habido alguna, más los manejos ahí. Tampoco me asusta, pero yo creo que la FIFA lo que tiene que hacer es tener las reglas para que eso no se permita. Con respecto a los accidentes y lo que pasó con la construcción de estadios en Qatar es muy, muy lamentable, es muy, muy reprobable. Pero también hay que reconocer de que el tener una construcción de estadios en Qatar, experiencia que nunca habían tenido, y el reclutamiento de gente sin experiencia obligaba a que se tuvieran ciertas medidas de seguridad que a lo mejor no tuvieron, ni conocían los procedimientos, ni conocían, ni tenían tampoco el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, en el tema de seguridad de construcción, hay algunos, o en el transporte, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hay cero fallecimientos por accidentes carreteros, ¿verdad? Entonces, son otro tipo de infraestructuras, otro tipo de culturas, otro tipo de posibilidades. Muy mal lo que pasó en Qatar, es una muy mala experiencia. Y bueno, pues ahí está anotada como muchas otras experiencias que tendrán que irse desarrollando. Ahora, la otra cosa que quisiera señalar es que Qatar, como los Emiratos Árabes, ya tienen muchos años de estar enfocados a la promoción del turismo de altos ingresos. Si tú vas a una carrera de Fórmula 1, vas a ver que Emiratos Árabes, la línea aérea, se anuncia destacadamente. En Europa, en la Champions League, hay equipos que dicen, vuela Emiratos, igualmente Qatar. Entonces, ya tienen muchos años invirtiendo en esa promoción del turismo de altos ingresos, porque Fórmula 1 es un espectáculo para gente de altos ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una estrategia que se ha venido desarrollando, con altas y bajas y con tropezones, como muchos de los eventos que pasaron en Qatar, pero pues ahí la llevan, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es tu reflexión final, Joaquín? Sigo opinando que el fútbol es el deporte rey. Y que, bueno, el mundial es el mundial. O sea, nos gusta verlo y queremos ver a nuestra selección y las selecciones que apoyamos, ¿no? Competir. Lo que sí es que creo que siempre debemos demandar, pues, una mejora de que en todo. Yo siento que hubo situaciones ahorita que no puedo estar esperando en 2022, de cómo se seleccionó y cómo se lleva a cabo la administración de la FIFA. Este, pero, pues, mínimo ahorita veo que hay escrutinio y que se está investigando y todo. Que al fin se metió como que el gobierno. Pero, sí, no hay que olvidar que siempre hay que exigir, ¿no? Que, vamos, es una organización internacional, es una liga internacional. Hay que esperar estándares internacionales, por así decirlo. Muy bien, pues, eso ha sido todo por esta ocasión. Quiero aprovechar para que nos manden su retroalimentación, sus comentarios, qué temas les gustaría que tocáramos en este programa, cómo lo podemos mejorar. Todo con el afán de llegarles información que esperemos les sea valiosa. Les deseamos, a nombre de Humberto, Joaquín y un servidor, felices fiestas y nos escuchamos en el 2023. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte. Aprende, ahorra e invierte. Aprende, ahorra e invierte. Aprende, ahorra e invierte. Aprende, ahorra e invierte.